Esta re manco Ahora me voy a seguir en directo Por Youtube Manu vos es el mejor Para que estoy cambiando el titulo Vamos gente Un sub para los 165 chavales Si podéis suscribir y sois nuevos Y compartidle el cojonte Manu que pico tiene por cierto No 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 Le di Un sub para los 165 165 chavales Igual le metió un tiro Le di un tiro Con que programa se hace Con el Action ¿En serio? Si A ver yo uso el OBS Bueno primero de todo hay que darle listo para jugar No No Lo malo que el Action Es una marca de agua no? Si Igual se... No 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 Los comentarios Hola ByTV Gracias por pasarte por el directo Hola Cristian Mucho gracias por pasarte Y por dejar un like Nos quedan dos para utilizar gente Si podéis compartir A ver si nos muestran los 165 Ah tu no eres Que? Tienes un buen PC no? Si Es el de mi hermano igual pero ta Tengo un buen PC se puede decir Si la verdad es que se puede decir el susto Mucho gracias quien te haya pasado por el directo Se me ve bien Y por la gracia de la iglesia Como me dicen un tío como te mate? Te saluda a dos o no? Mate a dos Ya mate a dos Yo mate a dos 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 No puede ser Viene igual, viene igual Lo dudo que mató a mano Vale a esto Al chaval que esta por aqui le me le da una balita eh Ay que feo Lo tengo en 1.44 Ah se me ve bastante bien el directo Se ve bien eh No se Lo tenia en 1.44 Otro Tengo gente 4 Y llegamos en plan 4 kills Y conseguimos el desafio Y conseguimos el baile este del pase batalla El ultimo baile que añade El baile del cangrijo Que estaría bastante bien Si chavales Amigo boludo Un segundo Que me hago a todos Tío y ya está Tampoco pasa nada Anda a rematarle la mía Como te mate me río Como te mate me río Ah porque se me ve tan mal Esta Santiago Santiago tío Si puedes pasarte por el directo Deja un like Que nos quedan 2 para los 10 Lo agradecería tío Y si puedes compartir el directo Le da 10 caña gente Se me ve tan mal No se por que Quien es Santiago Ah Santiago Hola Hola Que dices tío se te ve bien eh Yo lo veo a 720 Si pero lo puedo tener a 1080 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 Pa que vos repito Que va tío Esa voz me mola a mi Osea no es como una Eh 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 Va Santiago tío Dale al listo colega Si le puedes darle al listo tío Tío Gente dentro de nada tenemos estos mejores chavales Cri 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 Era un grillo Que boludo Santiago Dale al listo Nah igual yo no soy de ese boludo Sorri Tom Black te ha puesto hola tío Ah a mi? Que tío Que subido Vamos, me están viendo tres personas Gracias Tom Block por pasarte por el directo Si lo podés compartir, me lo agradecería Y dejar un like Vamos, sí, dejar un like en su directo Y Santiago LOL 34 no se toma No, Santiago, tío Si le das al listón, la haría colar ¿Qué hora es en España ahora? Adriana te ha puesto hola, tío ¿Quién? A las 3 y 20, tío, de la mañana Ya lo salvé ¿Las qué? Perdón, no te escucho 3 y 20 de la mañana 3 y 20 Acá son las 10 y 18 ¿De la noche? Sí, no va a ser de la mañana Tío, pues Si os queréis pasar por mi canal, molaría Que me queda uno para los 165, chavales Por compartir el directo, por favor La verdad es que lo agradecería bastante Tal y cual Santiago, tío Como no le das al listón Perdón, tío Pero te voy a... Ah, pero yo también no le doy al listón A ver si podéis sacar a Santiago, tío Que me voy a... Ah, bueno A ver, está Pues bien, eso, gente Vamos a jugar una squad Si os queréis unir Chavales Uniros Agregarme Y le damos cara Si os queréis unir Uniros En realidad es re fácil Para los de PC unirse Porque es solo hacer dos clics Y ya te unís A la Un sub No sé Tom Compartilo por Facebook Por Twitter Por Whats O con tus... O con tus colegas, tío Por eso Subirle un... Subir una historia a Instagram O a Whatsapp Ahí está, tío O sea, la gente La gente de mi directo Acá sería bastante Compartir ese directo Que nos queda uno Para los 165 Sub, chavales Solo uno, gente Yo tengo como hace 3 días Empecé a ver Tu directo ¿Yo? Dos años Dos años Más o menos Pero lo dejé Y después Empezaré El que arriesga No gana El que no arriesga No gana Mejor dicho O gente, tío Compartilo en directo Chavales A ver si llegamos a los 165 Sub Que los cada uno Lo he compartido yo Incluso ¿Por qué seguimos viniendo a pisos Si nos matan? Porque somos gente Un poco más roca, ¿no? Sí Me parece a mí No sé ¿Sabes cuándo ganamos esta partida? Tengo una recortada azul Para alguien, boludo No, por favor No digamos más, boludo Porque me da asco, por favor Es horrible Es horrible decir, boludo No lo digamos más Es horrible Chavales, chavales Un segundo Un segundo Callad porque hay gente aquí Está solo No, tío Es que tiene escopeta Yo tengo un subfusil Un subfusil silenciado Blanco Tío, qué pesado, tío Que no me encierre Rayao Toma, colema Oye, si me podéis venir a por mí Molaría No, me voy a arrematar a pico Perfecto No tengo ni minasco ¡Vamos a la... ¡Vamos a la... ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! Ah, pero es que ¿Por qué me dejáis aquí abandonado, tío? No No, no ha llegado Me dejó otra aquí No ¿Cómo que no? Si he estado ahí cinco minutos Mira, voy a contarlo en el directo Uno, dos, ah Ah, que hay gente, que hay gente, que hay gente Me matan Me romata Si lo matas, rematalo Siete de vida Y vaya puta basura De juego, tío No, igual no le salvamos la vida a Timmy Y que podríamos haber ido en realidad En el suelo Y vosotros ahí esperando Looteando tranquilamente Como si hubiese llegado muerto y tal Y ya ha rematado O sea, gente Quien está en el directo que lo comparte Que nos queda uno para los 165 subs No, no, no Bueno, pregunta ¿Ya usaron los cupones para vender las skins O los bailes o mochilas que no les gusta? ¿Cómo? Si ya usaron los tres tickets de vender las skins que no les gusta Yo no he usado ni uno Ah, pero tenés tres gratis De pasarle a tres personas que me vieron a una Ah, tío, esto pasa A mí ahora mismo me están viendo dos personas Pero bueno Y una de esas soy yo, eh A mí te me venían mil ¿Ves? Sí Y otra soy yo, Timmy Claro, ya no A Santiago no se le escucha Ni habla tampoco Ya ¿Dónde caemos, tío? Vamos a turner porque a pisos morimos ¿Ciudad? ¿Ciudad, comodoro, sí? Venga, vamos a Ciudad Bueno, vamos ya Hay mucho luz En la partida de dos, en la partida de dos, tipo Dice, Timmy Vamos a, señorío Vamos a pisos, va, va A la Timmy Vamos a turner Venga, vamos a hacer como tú Venga, va Hay que hacerle caso también para ir a revivirlo Sí, la verdad que salía bastante bien, eh Si vienes hecho alguna vez Me acabo de tocar la nueva arma legendaria de un cofre Muy buena, bolu Eh, muy buena, tío Llámate a uno Bien, claro Bien esto, tío Muerto Ahí está El mejor jugador de Fortnite, Battle Royale Me mató en el jugado Ah ¿Qué? Es que hay mil tu PC Sí, no me pregunte el componente porque, no lo sé Es de mi hermano, ya te dije Tengo un pibe acá Me da chito los nombres de las ciudades en español Ya, Facundo, la verdad es que los nombres de las ciudades en español Tengo un pibe acá, ayuda Oh, voy pa' ya Ah, bueno, espera Que a mí no me habéis venido a reanimar Eh, son dos Nah, ya me me rematan Me rematan Coloma, es que es muy rata, tío Es que mira que lo ha dicho Y tú te has quedado ahí Tan pancho, ¿sabes? Bueno, voy a esperar Bueno, que yo sepa Ya te estoy defecteando Me estoy quedando sin gas en la estufa Y si, tengo un frío Acá hace frío, no sé si allá, ¿no? Pero si aquí te está muriendo el calor Hace 40 grados Acá hay 5 grados, 10 Hoy me tuve que levantar a las 7 de la mañana Y habían 5 grados Y la vez este tío que va sin esquina Es bastante bueno Es bastante incontrolable ¿Para qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Coloma ¿Qué pasa? ¿Qué me habías dicho? No te escuché Estabas de dónde deben llegar ¿Vosotros qué opináis, gente? No me acuerdo ¿Ves que es cómo llegaron? Y fue hace... Un minuto Había no hacerme 4 kills Para este baile, tío El baile que está bueno es el de la tienda Sí, tío Ese baile está guapísimo, tío Compratelo Ah, no lo tenés Es un pavo Tengo 300 pavos Si quiero Tengo que venderle aquí en de fútbol, Coloma Y no podemos hacer los vídeos De lo que vamos a hacer Es verdad, los pavos Es verdad, la verdad Pues para que dicen nada Que tengo 5.000 en directo Y se copian, tío A Santiago Dale, dale, listo, tío Dale, caña, Coloma Tío, me gustaría subir un sub, tío Aunque sea, eh Vale, gente Si queréis pasar por el canal Discoloma Por el canal Discoloma Va a comentar ahora, chavales Así que si podéis pasar Tenés Él os lo agradece 1.000 suscriptores Y querés Suscriptor Y yo Que tengo 100 y algo No viene nadie a dormir No, tío Pero ahora estoy en una mala época, macho Ahora YouTube Da osco Y cuesta crecer, tío Decirle lo que van Si no hay algo A suscriptor Vamos, gente 4 en directo Muchísimas gracias Por pasar por el directo Si sois nuevo Suscribíos Deja un like Que nos quedan 2 likes Para los 10, gente Hola, ahí está Coloma Si queréis pasar por el canal, gente Pues si algún buena gente Si quiere pasar, tío Coloma, si puedes No, realmente no paséis Porque habla cuando yo estoy hablando En mi propio directo Si, una falta, repito Toma, Coloma Toma, Coloma Le voy a decir ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Ah, está hablando? ¿Qué comentaba? O sea, ahí hablando ¿Qué? Ah, bueno, vale, vale Entonces le dejamos por la gente Si queréis pasar por tu canal Pero si no, me dais un like Dejadlo antes, gente A ver si llegamos A los 10 likes Vamos a hacerle caso a Timmy ¿Dónde vamos? No, no, no A Ciudad Comercio Nos vamos a ir a A la fábrica ¿Eh? ¿Vamos a pisos? No, no, no Va, va, va Vamos a pisos ¿Está bien? No, no Vamos a fabricar Dice, mejor vamos a A la tifundia No, no Mejor vamos a fabricar A hacerle caso No vamos a nada A mirad Con el boludo Allá fue Pusete En tu país ¿Qué dice de insulto? No creo Puta Hijo de puta Gordo Terremotanque de ravioles Que me banean el directo Gente ¿Ravioles? Gordo Terremotanque de ravioles Está bastante bien Entiendo perfectamente tu idioma En la concha de tu madre Y cosas así Si te banean el directo Fue Coloma Encima te roba el arma Si venís Tengo una M4 para vos Venís Y vendas Pues vendas tengo yo Pero no tengo otra cosa Bueno, toma Toma, toma Toma, toma Tímil Tengo M4 verde Y no será gracias a Coloma Obviamente Gracias a mí De nada Nada, gracias Por darme la M4 Ago que a Santiago Que la herencia también le viene bien a él A ver Si nos cargamos Esta espada Y ganamos Y no, perdemos Ah Y si no Que nos mataron Que yo se va Que boludo Está re boludo O sea, la gente Quien está en directo Si hay alguien nuevo Que se suscriba Y en directo Compartidlo Dejad un like Si no habéis dejado Que nos quedan dos likes Para los diez Alguien tiene una copeta Ahí está, tío Un sorteo de diez euros Alguien tiene una copeta Hay gente acá Hay gente acá Hay gente acá Acá, acá, acá Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Me mata Me remata Dispara el AC4 Dispara el AC4 Que está en el piso Hay un tío tocadismo Hay un AC4 En el piso No puede ser tan rata El hombre este Me remata Santiago Con una pistola Hay dos Hay dos más No me lo puedo creer Bien, igual Yo creo que podría ser comentarista Porque a veces me emociono Pim, pam Quiero subir a Universal 65 ya ¿Qué nivel es para tener el cuerpo? ¿Qué, qué? ¿Qué nivel tienes que tener para tener el cuerpo? De De Omega Para tener el cuerpo al completo Para tener el cuerpo al completo de Omega ¿Cuál es el nivel que tengas? 80 Hostia, hostia, hostia Vas a taquilla Vas a desafíos Y Dice carburo Omega Le das click y ves los niveles Alcanza el nivel 80 de temporada para esto Sí, que no Chavales, la gente que está en directo Vale, sería bastante que ha dejado un like Si no lo ha dejado Que nos quedan dos para U10 Y un sub para 265 ¿Qué? Dice Santi que no le anda al micro Que si hay alguna solución A ver A mí me pasaba eso Lo de que no me iban a dar para el micro Un sub, chavales Me gustaría que sea un sub más para 265 Me compro uno nuevo No, no, no Lo que hice para que me fuera al mando O sea, el micro Me fui a hostels Y Volumen Y hasta el juego activado Y ya está Y el dispositivo de entrada Y si no lo escuchaste La primera Tener dos directos para ver Que dice lo mismo Exacto Así que si quieres pasarte por mi directo Te voy a dejar un like Spam, spam, spam Bueno Ya que estamos Suscribidos al mío también Al mío también suscribidos Aquí fiesta Nos pasamos sus Somos buenos colegas Aquí vamos a fabricar otra vez Porque sabemos todos Que vamos a ganar ahí Esta es la salpiedad, chavales O sea Ha sido porque nos hemos dejado todo O sea, eso lo tenemos que admitir Sí Pero bueno Ahora ganamos No me lo puedo creer Que acabo de bajar otro sub Gente Pues ahí está Gente Pidiendo sub Pidiendo sub Al final me baja Así Pero ahí que se suscriba Ah El buen spam ninja Ahí está Ahí está A gente Si puede ir Compartir directo Y a ver si vamos a los 165 subs Pilotudo A veces no entiendo Por qué bajan sus Sin razón Pero bueno No hay que desmotivarse Me pasa lo mismo Hay que seguir Con el directo Compartirlo Chavales A ver si como 265 subs Nos quedamos Ya que nos quedaba uno Pero ahora nos quedan dos Pero bueno No pasa nada gente Por favor no me robe la escopeta Gracias Hay alguien disparando Con la escopeta Allá Vale un tío muerto Y viene Y me roba el cofre Ah ¿Querés algo? No te vas Ok Corre Vení con nosotros Si querés que esto Yo vengo Si la ganja Me lo haría bastante Bueno yo estoy en la discoteca solo Acá hay gente Acá hay gente Coloma Si si Hay bastante Acá dentro No no entramos directamente Ni te lo pregunté de hecho Muerto Tomá acá tenés Acá hay una pampa azul La pampa y la recortada Por los dos ¿Quién quiere una escopeta? ¿Hay más gente? No Es una recortada azul Alguien necesita Yo le dejo acá La recortada La corredera Pues a mí me gustaría una Creo que Santiago no tiene nada No tío Toma Santi 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 te daría algo Pero no tengo M4 azul Para el que quiera Un cofre Alguien necesita M4 azul A esta gente compartir el directo O que nos queda uno Nos quedan dos ahora Pero bueno Nos quedan dos a los 170 165 Perdón La verdad es que Molaría llegar Sería un sueño hecho realidad Tengo una M4 azul Y una M4 verde Para el que quiera Yo llevo acá ya Verde La dos a mi Dios Veníte La La M4 Toma te la tiro Te la tiro Santiago vos necesitas Toma Santiago por la duda Toma Santiago por la duda Con la B corta Decís Decís Necesito material O cosas así Ah con la B corta Como lo tenga vos U Ah que atreve Ah que en cofre No está mal Que alguien lleve las vendas ¿Alguien puede pillar vendas? Yo tengo M4 Lo voy a llevar yo Vamos a poner las de esto Que ya Vamos a la zona Vamos a ir a la gente Compartir directo Por favor La verdad es que Estaría bastante bien Ya 265 subs Ahí está 5 directos Muchísimas gracias Quien está en directo A ver si nos hemos dado 265 chavales Si soy nuevo Os agradecería bastante Que os suscribieseis Y que dejase un like Que estamos a 2 likes De los 10 Antes Y unos suscribiros Que nos quedan 2 para los 165 subs Chavales Así que suscribiros Y por cierto Mañana Chavales Mañana haré Un sorteo Un sorteo Gente Hola Que calor Más insomnio Dios mío Que calor Ahí está Pues aquí Yo también estoy pasando Un poco de calor Y acá frío Pero bueno Y ahí Con la estufa De esta Manu No Ya se acabó el gas No aguanto Ah pues se le acabó el gas Pero me sacó la estufa Yo no entiendo Tío Como puede ser el frío Ahora mismo Estoy muriendo El calor Incluso Diferentes Temperaturas Ahí está Gente Si podéis compartir directo Chavales Que nos quedan Dos para los 165 Tío Nos quedan dos Eh Timmy Que estamos muy solo Y de hecho Estás muy solo Yo estoy yendo Coloma Y Santiago Van a venir O se van a quedar ahí Porque ya viene la zona Estoy feliz con Santiago Tío Pero ya viene la zona Aquí hay un escudo grande Voy Manu Gracias Santiago ¿Quieres una minigun? Creo que estamos los dos juntos Los dos que están haciendo directo juntos Un rifle de casa Perfecto Acá hay otro jugo de 50 Yo voy a Voy a Ojo gente Compartir directo Que no nos queda nada Para los 165 ¿Alguien quiere el rifle de casa? Pues si yo Pues si tengo un Un cerrojo Muchísimas gracias Quien esté en directo Si podéis suscribiros Si no Os lo agradecería bastante Y dejadlo a la gente Que no nos queda nada Para Uff Escudo de 50 Eh Coloma Aquí no es Escudo de 50 24 grados Y parece que estemos en Barcelona 40 Ya tío Buah puta Aquí hace como 78 grados De nada De nada Santiago Y para de tirar el bando Santi Colega Santi ¿Qué es esto tío? Santi Santiago 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 Compartirle directo A ver si vamos a los 165 Sus Nos quedan dos Y deja un like si no habéis dejado Que nos queda Nos quedan también Dos para llegar a los 10 Un cofre Ya sabéis Compartir directo Suscribiros Y deja un like Ah que hay un escudo de 50 Ah tengo dos minio escudo Para que se cure de full Santi Bueno ya haces nomás Vale vamos todos a A full de escudo y de vida Así que perfecto Yo Vale yo no era construir esto Bien hecho De una construcción mía De mi parte La de la estoy bastante bueno Acá hay un AK ¿Me haces mod? Azul El Exer tío Es que ahora mismo No necesito ningún moderador Porque no hay No hay mucha gente en el canal Pero bueno En cuanto en un futuro Si veo que hay mucha gente tío Te puedo hacer mod Toma Santi Acundo Están tío Están panados Dicen por aquí Va tío Están tío Lea caña tío Es buenísimo Mira Tienes la mejor skin del juego Si La mejor de todo Espérate que nos pida la tormenta Bueno gente Dejad un like chavales Si no habéis dejado Que nos queda Dos para los 10 likes Y si no os suscribíos Que nos quedan Dos subs Para los 165 Tales Así que ya soy Si estáis ya todos suscritos Agradecería bastante Que compartáis en directo Para llegar a los 165 subs Y a los 10 likes Eh ¿Habéis disparado a vosotros? Si Fue Colombo Ha disparado Colombo Y le agro Que si Que si él quiere Después no me ha pido Bola de escopeta Digo de rifle Dice el extra Si quieres Ese el tío A ver Yo creo que Voy a hacer No vale No voy a decir que no Es que Los que tengo tío Tampoco es que me gusten ¿Sabes? No están muy activos ¿No? Bueno pues gente La gente Ya la verdad Es que se activa Sí, sí Porque está activa Está en mi canal Ahí 24 ¡BOLUDO! ¡DXR! ¿Dónde eres? A otro escudo de 50 Tío Tiene una cara azul ¿Alguien puede llevar Escudo de 50 Tío? Yo no Colombo Puedes llevar Minis tú ¿No? Sí ¿Dónde estás? Aquí justo abajo Joder ¿Alguien tiene una Una recortada De sobra? No, yo solo tengo una Tío Tengo una de mí Corredera Por la lado Ah, que no tengo Casi materiales Ok Para picar Lo pillo Lo pillo Cuidado que no haya gente Porque en pisos Pueden venir acá No sale el escudo No sale el escudo Tío Ojo Gente Si no suscribiros Mañana hago directo Coloma Ya el escudo Está dentro Está para dentro Vaya Tengo No hay nada No hay nada Hay gente Gente Son dos Ahí Lo tiré Vamos Coloma Siento decirte Que ahora Me voy a comentar el escudo Porque yo no veo nada Antes ahora En los comentarios ¿Vale? Eh, ¿Dónde están? Tira al otro Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Sí, sí, vamos Porque si no Estás solo, ¿eh? Por ahora Espérate Sí, 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 ya sé Muertos Todos Que buenísimo Pim pam O sea, gente Suscribiros si sois nuevos Dejar un like Acá hay un rifle de casa azul La jugada Eh, aquí hay un botiquín Pim pam Cositas Eh Balas de Balas de misil No tengo, perdón ¿Alguien me puede dar El que tenga? Gente, dos subs para 265 Santiago, ¿Tenés bala de De esto? Yo soy de Barcelona Y no le he oído Eh, que sí Eh, es de Barcelona Léeme Sí, sí, ya te he leído Sí Te va a hacer directo Sí, te va a hacer directo Te va a hacer Oye, ¿Sobran materiales? Te va a hacer mal, perdón Un like Por ese escudo Eh, Coloma ¿Dónde habías dicho Que estaba el otro escudo? Ah, que hay gente Que hay gente Que hay gente Si pueden venir El que venga Oye, ¿Sobran materiales? Bueno, Coloma Como no me lo dices, tío Pues Me voy Loco, Edito Está en mi barriga Ah, pero había otro Que me has dicho Que había uno Entre los túneles Y no lo he visto Ah, que hay gente Ayuda ¿Has tratado a los dos? ¿Y por qué no te has tomado Miniscudos, tío? Me pueden ayudar Que aquí hay gente Sí, vamos Ok No, me matan Creo que estoy muy solo Voy con ustedes Voy con ustedes Porque me va a matar Si no Me tengo que curar, boludo Uno se tiró para abajo Se tiró para abajo Está subiendo otro Está subiendo otro Cuidado El señor El señor muerte Está subiendo ¿Dónde está más yo? ¿Por qué lado? Por abajo Para, no No construye Necesito subir No, para Ya está, ya está Por favor, que se asume uno Con el Allá Allá al fondo Hay más gente 69 80 80 Como quieras No le di Hay, hay, había un señor muerte Por acá Sí, sí Está detrás de ese árbol Me acaba de pasar una bala Por el lado de la oreja Eh Se están difurrando ustedes Oh my god Casi muero, gente Tengo ocho Tengo mis escudos Vale, la escopeta Puedes dar A lo mejor iré a Barcelona A Link World Y que te hago decir Y eso que es, tío Aunque yo no me entero mucho de eso Vale, la escopeta Toma Gracias Eh, toma Eh, van a venir los otros Así que Esa robáis, Coloma Me ha percibido un poco irrespetuosa Yo no he sido, eh Si yo tengo 5 de material, tío Vamos 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 Al que no soy retrasado, Coloma Eh, nos van a subir ¿Me puede dar vendas? Sí, sí Estoy, estoy Toma, Timmy ¿Dónde estás, tío? Los veo Aquí Ah, le llego a dar ese tiro Espérate, Coloma Están en 42 por ahí Atrás de los árboles Coloma, dame Dame malditas vendas, tío Deja de subir hacia arriba Y dame las vendas Es que no tengo materiales casi Paso de gastarlos en pillar unas vendas Tío, para ya de subir Venga, pues no me las des, tío Toma por tu Vente, vente Tío, es que yo ya paso de subir hasta ahí Es yo de riesgo De 20 videojuegos en Barcelona Ah, claro Si estaba pensando en eso Ahí Mira, te ha costado, eh Pero gracias Eh, vendas alguien tiene Un botiquín Vendas O sea, gente Quien está en directo Si es un cosa Me gustaría bastante Que suscríbete Deja un like Que nos quedan Dos para los diez Vendas ¿Qué te crees? ¿Qué quieres, tío? No tengo, tío ¿Alguien tiene vendas? Tengo 40 de vía No, yo no tengo nada de vendas, tío ¿Por qué habían vendas? Es que Me meten dos tiros y me matan Hay una hoguera, eh Voy a ir a por ella Agarrala y ponela Porque si no me muere Acá Mirá, quedamos nosotros Contra otro Y un equipo de dos Y una Y una hoguera Que era la V De, de, de De, de De, de De, de Parecía una hoguera, tío Eh, que, eh Estamos en el top 3 ya Sí, ¿sabéis dónde están? No ¿Tenéis localizados? Pero top 3 Necesito curarme Porque si no Ya es Parece una hoguera, eh Sí, me parece un robot Diciendo todo el rato lo mismo Eh, ya, tío Es que Me da rabia no llegar a los Hostia, espérate Aquí no me bajo Saltadera 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 Entrada a la zona, ¿no? Ah, pues sí Vamos a entrar Porque teníamos la posición, ¿eh? Deberíamos subir otra vez a la montaña Sí, sí Pero el tema es que Seguramente no voy a cerrar acá Hubo un globo atrás Que haya un botiquín, por favor O un bidón, ¿sabes? Ya que estamos Para pedir Dame un lanzabazúcar legendario Qué buena posición, por Dios Vamos a tener tiro, eso No lo puedo ver Si hay un botiquín, me lo dejan Te digo Me lo llevo, si quiero Más rápido, yo Toma, pillalo, pillalo Es que alguien lleve los minascudos ¿Balas? Vale, llevo yo ¿Balas de lanzabazúcar? De lanzabazúcar ¿Dónde estás? Acá ¿Santi, tenés balas de lanzabazúcar? A ver si no Se despierte a mi madre Tío Va, tío Tengo balas de lanzabazúcar ¿Tenés sí o no? ¿Tenés balas sí o no? Ah sí, toca la R para eso o no Ahora Ok Vamos a la montaña acá arriba Que tenemos mejor posición en uno ¿Quién dice a lanzabazúcar? ¿Dice esto así? Oye, no Lo hice más, no sé No, yo le digo a lanzabazúcar Pero está Allí hay otro globo ¿En dónde? Ahí, en 318 Lo agarramos y entramos a la zona Ok A la montaña, ¿no? Que tenemos muy buena posición Pues sí, si no lo han pillado ya otras personas Material puede dar a alguien Tengo 48 Yo 100 Paso Tenía 100 de vida, tío Por caídas Me quedo sin nada Oh, otra Pues lo pillo yo Necesito balas Toma A ver, sí, tengo una Pero... Toma, toma What the f... No puedo creer ¿Dónde fue eso? Ah, ahí, izquierda, izquierda Lo tenemos acá Lo tenemos acá Ah, es bueno, eh Te rollean, te rollean No, no le di Me mata, me mata, me mata Estoy a 1 de vida Vámonos, vámonos a la zona Están uno... Están uno versus escuadrón Me parece a mí Sí, me parece que sí Qué mala suerte Está justo esto No me lo creo Estoy a 2 de vida Nada, tío, voy a subir Y a una base Me voy Dale, yo igual Gente, así que una base Me voy, tío Dejad un like, tío Que no quedan 2 para los 10 Y suscribiros Estoy tiritando ¿Tienen minis? ¿No tienen minis? No tengo nada No tiene nada Y mira lo que me toca Otro lanzacohetes Es que yo flipo, tío Nos han tocado 3 Tío, cuando te lo han tocado ya 3 Eh, está fuera de la zona el tipo Acá, 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 acá ¿Eh? 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 ¿Dónde está? Esta gente, 164 subos Muchísimas gracias Quien se ha suscrito La verdad es que se agradece Vamos a ver si vamos a los 164 ¿En dónde estamos nosotros? ¿En dónde estamos nosotros? ¿What? No, pero ¿por qué te asomás? Pero, déjame pasar Se la pegué la pata Se la pegué la pata No, 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 no No, 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 no Salí, salí Dije, no puedo No sé, perdí, madre Me quedo Hostia, no, 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 tío No tienes materiales, ¿no? No No, no tengo nada No Ah, qué posible Segundos Dejó las vendas Hostia Ni tampoco me dejó, paso Hostia Hostia, pues una mancha, ¿vale? Hostia 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 ViolENA Hostia 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 a ver si no se pierde mi madre y me quedo hasta ahi he leido todo el lacer tio me parece ahi esta gente tenemos el nuevo baile perfecto la verdad es que esta bastante bien me siento feliz o no que de que vas tio acabo de conseguir ese ahora tio se me ha jugado ya esta me quedo sin baile pero no tio vale tenemos el nuevo baile gente ahi esta tenes el baile? si ta 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 vamos a bailarlo al mismo tiempo 10 likes nos quagan dos y a los 165 subs timi dime vamos a bailarlo al mismo tiempo en tres en la improvisacion 3 2 1 ya ah casi parecido vamos al lugar tranquilo y marca pista parque es tranquilo el lugar eso es estrategia, llego y en una casa en el techo voy a encontrar una recortada azul y una napa legendaria se imaginan? yo vi un video de una persona que que entró a una casa y habían tres escarriles tirados en el piso, pero sin lutear épicas si Vic, dile algo y me voy a dormir que mañana tengo que madrugar que coja la url de mi canal y me hagamos con eso, bye, chao algo nooo, hay gente aca nooo, me meto en un balazo y me muero con menos mal que vamos a ir a un sitio tranquilo jajaja pero este gente no veía nunca nadie a presentar acabo de pasar un tipo goleando por arriba de mi no me remate, este tío no me remate por favor no te voy a matar no tengo tiempo ni hacer mi baile ah, que Santiago está cayendo ahora Santiago, Santiago, ponte detrás de la valla y agáchate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? para arriba eh estoy a 12 de vida no ni cerca me morí no ¿Dónde están? Timmy que está en medio de la plaza y no lo rematan estoy yo entro a una casa y me rematan ponte espérate que la palma ponte 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 vale, voy a todármelos esto ponte 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 Susante te la estabas jugando a nivel, tíos. Ya, es que la verdad es que sin armas. Vale, sí, no debería haber sido eso, la verdad, tenía razón. Lo siento que te ocurre. Viene, güey. No voy a acabar de ahí, tío. Ah, pobre... Menos mal que era tranquilo el lugar. Santiago, Santiago, tienes gente atrás, ¡cuidado! Menos mal que era tranquilo el lugar, eh. Ah, me remata... Me muevo aquí como un gusano. Santiago, Santiago, ¿tiene gente arriba? No tiene armas. Santiago tampoco tiene armas, tío. Santiago tampoco tiene armas, tío. O gente, chavales, mucho... ¡Gordo! ¿Qué pasó? Nada, nada, nos vamos ya. Por lo más que lo he sabido ya, incluso. Yo también me voy a dormir más directo. Con esto hoy me despido, gente, y espero que os guste en directo. Nos vemos mañana por la mañana, gente, con el sorteo de 10 euros. Así que, adiós, gente. Adiós, chavales. Adiós. Bueno, gente, gracias por haber visto el directo. Si pueden dejar un like y compartirlo y pasarse por mi canal, lo agradecería. Así que lo hagas del fondo. Tansada. Puede. Tres, tú, tú. Tres, tú. Teo. Teo.